¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco estuve por la avenida de Equipa vendiendo mi cuerpo a cambio de 5 soles, tampoco, no. De hecho es algo un poco más serio, un poco más complicado. Resulta que mi PC se fue a la mierdita. Lo que quiere decir que ya no pude grabar, no podía grabar nada de hecho. Así que simplemente dejé de hacer videos. Luego esperé, de hecho estaba muy triste porque sencillamente, posiblemente, tal vez ya no haga videos. En ese momento pensaba que lo peor. Y bueno, me había contado a algunos amigos y ellos me alentaron para no decir que me putearon. Pero igual los quiero, amiguitos. Y bueno, entonces vi la luz. No, la luz está ahí. ¡Vi la luz! La luz está muy brillante. Y entonces me iluminó, vi algo bien lindos, vi algo bien kawaii y me estoy cayendo de la cama. Mi computadora sanó completamente. Porque el único problema era una tarjeta de video de la fuente de energía, no sé qué cosa pasó. Pero la cuestión es que no podía grabar ni subir nada. Bueno, de hecho sí podía grabar, pero me dio hueva. Aparte, besito en la boca, besito en la boca, arreglando. No sé, estoy experimentando ahorita, haciendo videos mierda. Ya, resumiendo. Mi computadora se fue al carajo. Luego ya pasó, ya está completamente mejor. Así que vuelvo al ruedo. ¡Sí! Pero, pero. Esto sí se hizo un poco complicado, un poco serio. Ahora que la computadora de hecho está bien, de hecho está mucho mejor. Le han aumentado una giga de tarjeta de video y dos gigas más de memoria. O sea que tiene como que cuatro, tres punto noventa y cinco gigas. Y ahora lo único malo es que, eso sí es un poco serio. Intenté descargarme Fraps y mi Dillys, pero sencillamente el Fraps se descargó normalmente. Con el Fraps hago mis gameplays, como siempre. Pero sencillamente no sé qué le pasa al Fraps, que ya no puedo grabar nada. De hecho me sale un archivo en Excel. La cuestión es que, a partir de ahora, hasta que se solucione todo, no va a haber ningún gameplay por ahora. Vlogs sí van a haber, pero gameplays ya no. Bueno, al menos hasta que solucione el problema de Fraps. Capaz de estar exagerando con esta decisión, pero bueno. He intentado también descargar mi Dillys, pero no me habría nada. La cuestión es que en videos van a ver mi cara constantemente. Pero gameplays, una de las cosas que me gustaba hacer en mi canal, me gustaban mucho. A pesar de que no tenía muchas listas, a pesar de que tenía sus dislikes, a pesar de los comentarios negativos. Sí, me gustaban. Me gustaba mucho comentarlos y grabarlos. Pero sencillamente ya no se va a poder hacer eso. Bueno, al menos ahora, mientras busque una solución para esta situación, verán mi cara constantemente. O al menos intentaré grabar mi cara constantemente. Bueno, eso es todo lo que quería comunicarles. No, no estoy muerto. Ni tampoco andaba de parranda. Players, espero que paciencia. Si solo veían mi canal por los videojuegos, lastimosamente, no sé. Estoy un poco preocupado, pero no tanto. No tanto. Pero bueno, a seguir para adelante y nada. A ver qué tal me salen con los videoblogs. Nada. Suscríbanse si quieren. Aunque últimamente YouTube está algo arenoso con eso de las suscripciones y los feeds. Y no sé, es medio complicado. Denle like. No sé cómo hacer videos que hace... Siento que hace mucho tiempo no he hecho un video así. O sea, me siento muy raro. Mosca. Pero no se olviden suscribirse a mis redes sociales. Porque yo también quiero ser popular. Nos vemos. Chao.